No anda mi gorra en su mochila ese día que fuimos a hacer la vestida de mujer y del negrito se me perdió mi gorrita tío No es lo que apenas, pero ni una semana tenía Yo estuve viendo Me para burlarme de usted tío Dejé tirar mi gorra tío Que le compró una gorra y el otro día lo botaba Exacto El mío todavía aguantó otro día más Y la suya la dejó ahí creo yo tío Porque los comentarios estaban diciendo ahí que usted dejó su gorra ahí Yo creo que sí Cuando yo regresé a buscar las bolsas con agua Ya no estaba ni la gorra ni las bolsas con agua Es que nosotros desprecifitados que estábamos nos fuimos a Bueno yo la verdad que estaba así nervioso Ustedes no regresaron Lo único que regresé a ver fui yo por las bolsas de agua que tenía sed Y que si yo no las hallé No había nada tío, estaba limpio Y no estaba en su mochila mi gorra tío No, no estaba Lo único que yo saqué el vestido y el zapato no estaba Yo con usted tenía esperanza dije yo tal vez este Kelvin La guardó su mochila dije yo Juntos nos fuimos mamá y ahí sí Ay Dios Yo pensé que iba a recoger el que estaba grabando pero como él andaba viendo Ah también La cámara no andaba viendo No vio mi gorra allá tío Yo no yo Solo estaba enfocado en grabar Yo pensé que la mochila la había echado Vamos a ver porque la gente me estaba tirando ese día este Me estaba tirando que había dejado la gorra Ajá Y vamos a ver aquí donde está Pero por lo menos tío hizo una hora de cargar con aquel bolito que pago aquí también Sí, sí Porque aquí me estaban tirando anoche dejó su gorra dejó su gorra pero yo no me percate de la gorra usted Bien pues mencionó yo escuché que mencionó usted si yo la cargara aquí ya se la hubiera entregado pero yo no me percate de la garra Y hasta llevando sin gorra que ese día la dejé tirada también Este la voló el aire el aire que la quitó yo sentí Ah Yo estoy emocionado con la güeya No se puede ver, no se puede poner el video ahí vestido Sí, sí, miren Miren ahí puse yo ahí puse yo la gorra allá hasta la gorrita atrás miren ve Michael Jackson, el nombre Michael Jackson va a despedirle era de negro Guau nena Ahí la llevó Ah sí, 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 ahí la llevó Ahí está Ahí está Como bueno eso tío Es que la verdad que nunca nos vían Nos tiraban al agua tantos dicen Ah sí, nunca lo vi Pero gracias a Dios que les gustó a la persona a usted Sí, aunque lo bueno que no, como dijo aquel no fue usted que lo dejaron durmiendo abajo en el suelo O sea que usted lo enterraron debajo del suelo No dice que No mentira No mentira No mentira Qué bromeando No, pero sí La verdad es que sí Conmigo sí se enojó mi mujer ¿Ah sí? Sí Porque van dos muchachones Sí, me estaba diciendo Miren, me dijo usted Me dijo Con que eso anda haciendo en la calle Me dijo ¿Quiénes son esas dos mujeres? No No ¿Qué amigos? No Estaban bien bonitas Dice Sí La canchita Me dijo La canchita La canchita De vestido o algo La flaquita No No, le digo Son dos mujeres No, que dos mujeres Dos mujeres Son dos amigas No, que dos amigas Sí Pero bueno Ya estuvo Todo sea Todo sea Para Entretener A todos Toda la La multitud Que nos vea Sí, no importa Aunque aquí en la casa Me ve Alegamos el físico Dijo Michael A que no venimos Todos molesteados La cosa De tener El público contento Exacto Y esperando ahí El apoyo Siempre De sus likes Así es Recibimos bastante apoyo Casi mil comentarios Llevamos al momento En el primer día Que bendiciones Casi mil comentarios Les ha gustado El contenido Al público Realmente Sí, pues No se No dejen de Suscribirse Y dejar de ver el canal Porque la verdad Que eso es Solo un empiezo Nomás Falta mucho Que desarrollar Porque nuestra mente Lo tenemos disponible Para armar Tanto Y desarmar Tantas cosas Y Nos llaman Armando Armando Pared Armando 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 Es cierto Bueno, pero Cuente Yo también estaba Algo apenado Como ya ve que soy Muy Muy apenado No voy a decir otra cosa Porque piensan mal Yo vi que pensaron mal En un comentario Que por ahí dijeron Pues si soy muy apenado Con eso Usted Pero no se apene Preocupado Pero no se apene No se apene No se apene Que valor Pues si Bueno Kelvin Kelvin no se quita Ni las mochilas Eso les iba a decir yo Deja las mochilas Por allá Mira Mike Cuando tienes la mochila Ahí carga el Carga el Carga el Que tal va De esos Es cierto No pues ese día Me reañaron Por abrirle la mochila Kelvin Pero yo según me recuerdo Que le pedí autorización Porque yo sin permiso De nadie No toco las cosas ajenas Kelvin hablando de esto Hay que tener respeto Al derecho ajeno Fijate que las personas Estaban preguntando Que tanto cargas esas mochilas O sea porque Porque tal vez van a pensar De que mejor te echamos Toda la carga vos Y como que Que sean el sentido Todas las cosas Que vos cargues ¿Por qué cargas dos mochilas? En primer lugar Cargo dos mochilas Porque ando cargando Unas cosas aquí Que son valiosas Ajá para mi Son valiosas Pero la gana cargando aquí Pero si cargas alguna cosa Que cargas el cueste Mi reliquia Mi reliquia No andas mi reliquia ahí No se se mueva el río Pero que te iba a decir yo A las personas Quisieran saber Que es lo que vos cargas ahí adentro O sea Te das autorización De revisar No cargas nada malo No cargas nada malo No cargas nada malo No que yo me acuerde No Ese día Fue por mostrar el micrófono Que yo revisé la mochila Porque hay que ser honesto ¿Quién les comprometió A cargar el micrófono Y el cable? No A mi me gustan cargando Dos mochilas Porque en veces uno va Algo retirado Y tienes que echar uno al Entonces Bendiciones mi gente Entonces ahorita Lo agarramos de sorpresa ¿Verdad? Porque no lo sabía nada Él Bueno entonces Si carga algo ahí Hoy vas a No, no cargas Entonces Con las manos arriba Y te das la vuelta Por favor Ahora soy el retén policial ¿Será? Bueno Ahora vas a levantar tu mano para arriba Salte la nalguita ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Hay cosas revisables en su mochila Dejela 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 El dueño Vamos a tener cuidado Por el bulto Ah Pero aquí carga su cargador Bueno Ya tal vez no va a quitarlo Por estar haciendo eso No, sáquelo Dejela 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 Hay que cuidársela Hay que doblársela bien Digo porque Como que la metiste algo a la cabeza O sea que Si se moja esa ropa Solo se pone otra Miren Que anda se pilla Se pilla de 10 Estás preparado Ese hombre Vale Vale por dos Porque Anda preparado Mira vos Un montón de chibolitas Oye que son balines Para jugar pistola No Son para otra cosa Un montón de balines Balines Para los sobrinos Bueno que ya Mejor no dijo Ya iba a decir otra cosa Que no me voy a decir Estas eran esas chibolitas Que uno pega Hace humo Otro teléfono Mira Dos teléfonos Mi madre Y yo solo uno Y hasta ¿Puedo mostrar? Hasta un jaifón Un jaifón Bueno y hasta la Novia No, no es novia Bueno amiga Mira Hasta una chica Guapa Voy a usar tus balines Ahí tío Puro guiro Parece Con un balincito Pisto y no ca Jajajajaja Sus audíos Para ir la música Romántica Me llega Sus lapiceros Para apuntar El número de teléfono Y dárselo a las chicas Darles su autógrafo Es cierto Una cajita de chicle Y una cajita de galletas Chicle Helaos Helaos Miren Son helados Helados De Vainillo ¿Qué son chicles? Helados de vainillo Regáleme uno Pero ¿Quieres uno tío? Vas a sacarle uno Regálele al tío Regálele uno Dale uno Dale uno Pero tienen pegados Mira tío Son pastillas Grandotas Dime de sabor De vainillo Dale uno al tío Dalele al tío Él quiere uno A mí me gusta más Chúpese esa Chúpese esa A ver Destápenlo pues tío Destápenlo Son chicles Son chicles Ajá de vainilla Yo vainilla alcance a ver ahí Pero Están feos Vos men Con Me me gusta chicle Voy a leer como el tío Con Dones De lujo Con dones de lujo Con la harapos Ya se macho la harapita Y ley Chube de sabor vainilla Jajajaja Que tio Son chicles Entonces Que son estas cosas muchachos Condones Dice ahí Esa gente Ya no hay que hacer Pero Lo bueno es que anda Yo hay que cargar de todo Anda prevenido El hombre Miren usted Preparado Preparado Para la guerra Lo bueno es que carga chalecos antibalas Entonces No le pasan los plomos bueno estamos con el permiso de aquel disculpe no te sentiste obligado a hacer eso? si no decilo papá porque a mi el patrón me dio la cuenta de que te revise yo no es, la gente lo pide que hay que revisar pero mire pues eche sus cosas que ya revisó esto ahorita vuelve otra vez ahí guarde tío ayúdeme para que sea algo rápido porque el tiempo se nos está lleno tenemos que ir allá, sus chicles los echaron de mismo tenemos que ir hasta Tikizate su suéter para el frío vos si cargas todo el ropero hoy se la han preparado hoy si carga la gavacha mire usted la que usaba Doña Bacha es cierto y también carga cables para cargador ah vos vendeme este cable no me sirve yo vi que cargas otro ahí ya pido en el guacha cargan y vea para echarse asesorante ah bueno y carga el cable que no lo deja también porque quiere cantar el patojo con la bocina pero falta la bocina todavía entonces ya no la hemos comprado el micrófono ya lo perdiste no, allá no allá no bueno por ahí tiene que estar bueno entonces aquí ya revisamos todo ustedes no caerá nada malo el varón pues solo cosas de hombre uno de hombre siempre tiene que andar preparado es cierto y que mas aquí carga otro ay yo me dejé otro teléfono tantos teléfonos su pasta dental la carta de la novia y esto puede abrir ya abre mi Kelvin de todo anda cargando ahí mira y esto una toallita toallita para limpiarse la carita mire mire eso si no eso si no de plano esas son las las nuevas mascarillas que trae el filtro no ese si es un recuerdo se pone ese encima del pantalón para ver como se mira eso si no no podemos demostrar mucho malas ondas son recuerdo bueno si no sabes tus razones yo pensé que era mascarilla con el nuevo filtro y esto vos sabes bueno ya lo mostró esta bonito que paso es un recuerdo de una chava de ahí la ando cargando ella carga el olor no anda bien limpito o esta nuevo ella carga el olor esta bien si es tu novia si es de tu novia o de tu ex novia como asi de una ex o tuyo dejaste casaca o tuyo o tuyo o tuyo es que te tomaste muy en serio el papel de la bestia de mujer o tuyo este es una ex pero el tío no le quiso comer su chicle tío que no le quiso comer 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 que chicle puede hacer y eso para que se usa pues tío para que se usa eso no lo probó no hombre si queria pegar un chupetón no hombre no te dije que no lo mordí con los dientes si lo te melate con el tío no hombre ya lo vienes atado yo se que van a decir que esto es un atropello pero yo creo que no hay si que muchos tenían la curiosidad saber que cargaba el olor hoy salieron de duda y que unas palabras para el public para despedirnos no pues eso es lo que ando cargando preparado para la guerra bueno entonces realmente nos vemos hasta la próxima